El viernes de esta noticia que se dio a conocer, que Vergara, enojado con el diario Record, lo vetaba, lo vetaba de cualquier ingreso a las instalaciones de Chivas y, por supuesto, a los partidos en el Omnilife. A esto se supo que se unieron varios equipos, algunos lo niegan. La federación. La federación misma. La federación mandó un mail o no sé qué mandó y total, ahí van. En mi pueblo le llaman como culoprontos. O sea, ahí van de culoprontos. Exacto, de borregos. De borregos. Afortunadamente, la verdad es que equipos, sobre todo las universidades que tienen equipos en el fútbol mexicano, no lo admitieron. ¿Por qué, señores y señores? Porque el derecho a la información es un derecho de todos y cada uno de los mexicanos. Y no puede estar Vergara, ni la federación, ni nadie por encima de esto, Chagui, perdón. Así es, así es. Quisimos asistir al Cruz Azul Pumas para ver cómo iba a proceder este veto contra los reporteros, contra los fotógrafos, contra la gente que lleva la página de internet, record.com, a ver qué iba a suceder en el ingreso al estadio. Pero no, la orden de trabajo es, ve y haz tu cobertura del Cruz Azul Pumas. Ahí nos encontramos a varios reporteros. Sí, les mandamos un saludo solidario. Y esto fue lo que sucedió con el veto. Sí, recordando también que los del Cruz Azul quedaron en que ellos no iban a hacer caso de este veto y que iban a poder entrar. Y a final de cuentas, se echaron para atrás. Así es, no pudieron entrar. Vamos a ver esta nota. ¡Amos! Como someto a récord, hay instituciones serias de apertura decentes como los Pumas, Tigres, Toluca, Tecos, que no van a apoyar la estupidez más grande que ha hecho el señor Vergara. Mis queridos rígamelores, estamos aquí afuera, afuera del Estadio Azul, antes del partido del Cruz Azul y los Pumas. Y bueno, tenemos para ustedes algo preparado, una idea, mi querido Chay. Pues sí, fíjate que nos encontramos con algunos compañeros reporteros y fotógrafos de récord. Y queremos ver cómo se va a implementar este veto hacia ese periódico que va por parte de todos los equipos de la Primera División. Nosotros lo tenemos a nuestras espaldas, están viendo cómo van a actuar ante esto. Vamos a seguirlos, a ver qué va a pasar. Bueno, pues a ver qué resulta esto. ¡Vamos! Alguna vez, alguna vez, superemos un veto de un partido y justamente nos subimos a este edificio. Y es complicado, ¿eh? Cierran todos los edificios arredaños y no sé cómo le van a hacer. ¿Cómo les fue en este resto Primera? La primera opción, no, no se puede mucho porque tenía cerrada la azotea y no estaban los habitantes del edificio. Pero pues todavía no es que lo mío se vivió, se va a correr. Bueno, seguimos. No hay un intercantadio. No hay un intercantadio. La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite Ya se escucha mejor, ¿no? La de las tortas de los hijos no se permite La de las tortas de los hijos no se permite El ejemplo, que es totalmente lúdico También estuvieron metados algunos de los llamados hombres gol Del balompeazteca, que esta jornada siguieron brillando por su ausencia No aparecieron ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el... Del domingo? Pero la verdad es que nos gustó mucho Y la trajimos aquí para todos ustedes Pero es eso, Chay, la verdad es que da flojera Lo que hicieron Vamos a regresar a hablar de fútbol español